Una lamentable noticia acaba de conmocionar al mundo de la música, luego de que se diera a conocer el fallecimiento del cantante Paquito Guzmán, el día de hoy 9 de diciembre del 2021, luego de una larga lucha contra el cáncer de colon, a sus 82 años de edad. En este vídeo te estaré dando todos los detalles al respecto, solo me gustaría que me apoyes con un like y tu suscripción a este canal. El cantante puertorriqueño Paquito Guzmán, uno de los máximos exponentes de la salsa romántica en el mundo y con gran éxito en Sudamérica, ha fallecido este jueves a los 82 años de edad, tras una larga batalla contra el cáncer. La noticia fue dada hoy por los familiares del artista en un comunicado de prensa, en el cual informan que el deceso se produjo en su hogar en Toa Baja, Puerto Rico, rodeado del amor de su familia y en compañía de su esposa Carmen y sus hijos. Han sido muchas las muestras y llamadas que hemos recibido, por eso pedimos espacio para procesar este triste momento. Pedimos un poco de tiempo para asimilar esta dura pérdida, indicó una de sus nietas, encargada de dar la lamentable noticia, mencionando también el agradecimiento por el apoyo de Puerto Rico y de todos los fanáticos del mundo e informó que, respetando el último deseo del artista, no se realizarán actos fúnebres. Paquito Guzmán comenzó su exitosa trayectoria musical a principios de los años 60 y por décadas cultivó éxitos en diversos géneros como el bolero, la guajira, la guaracha y la salsa. El cantante formó parte del trío Los Primos de Rafael Echarrón y Tatín Vale, el conjunto cachana de Joe Quijano, pero su inigualable estilo alcanzó mayor popularidad y consolidó su carrera en la música cuando se unió a la orquesta la primerísima de Tomi Olivencia. Paquito también se desarrolló y conquistó el éxito como solista, logrando que su voz trascendiera las fronteras de Estados Unidos y Puerto Rico y se convirtiera en un ídolo en países como Venezuela, Colombia y Perú. Definitivamente una lamentable noticia, misma sentido. Pésame a sus familiares y amigos.